¡Se tira, se tira! ¡Dale! ¡Puta madre! El día de hoy, nos tocó acampar en el chimborazo. ¡Uy! ¡Qué frío! Desde aquí nace todo el agua. Muchachos, la ventaja de vivir en Ecuador es que lo que ustedes ven ahí es como un ojo de agua. Carlitos nos explicaba que prácticamente es donde nace el río Ambato, que luego se convierte en el río Patate, y luego en el Pastaza, y luego en el Amazonas. Aquí todavía está limpio, amigo. Todavía. O sea, nosotros acabamos de coger y es pura. Tiene una especie de saborcito, no sé si les siente. ¡Qué frescante, cabrón! Muchísimo, muchísimo mejor que cualquier agua. Pero esto es súper inspirador. O sea, aquí en Ecuador tú no te puedes morir de la sed. ¡Nunca! ¡Jamás! O sea, si te quedas aquí, te vas a pasar tomando agua, litros y litros y litros. El Fesh. Preocupado de que no vamos a subir. Y ve lo que nos tomamos. ¡Un avión! ¿Cómo no vamos a subir? ¡Viva! 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 ¡No! ¡No, Dios, por favor, no! ¡No! Nunca nos ha pasado esto, yo que quería mostrarles cómo se acampan en el Chimburazo, para que aprendan que no todo es chiste. Se gira, se gira, dale. Nos arriesgamos de cuando sea suficiente. ¿Me cachas? Cada vez más peso, hay más. Churá! ¡Churá! ¡Churá! ¡Churá, lo logramos! Yo creí que ya me hubiera quedado dos mil ¿Cuántas horas fue, loco? Unas tres, hijo de puta Nos coge la noche, ve Va a ser emocionante, pero hay que... Demasiado No tengo ni manos, loco Yo no siento las manos No sé quién soy Salí, salí Y después de ese desafortunado momento No tuve la oportunidad de decirles Que para esta ocasión, muchachos Para toda la actividad que vamos a hacer ¡Se suma el buen Carlitos! Que de hecho ya estoy cuatro horas ayudando Hijo de madre, o sea, no sé si ustedes pueden ver Estamos realmente Realmente acabados Tal cual, merece la pena Pasar estas experiencias Pero bueno, ya mismo se acaba Nuestras vidas Porque nos vamos a morir congelados Son las casi seis de la tarde Y tenemos que armar rápido la carpa O si no, no vamos a tener la experiencia Vamos a fracasar Porque nos puede caer lluvia Y necesitamos meternos Si es que sube, amigo Sí o qué Vamos, oye Trajimos carbón, carpa Vean lo que dejan, muchachos O sea, latas Tapa de botella O sea, no, pues así Ah, y por si acaso Para las personas que quieren saber Dónde es específicamente este lugar Es incierto No es que hay un lugar Nosotros encontramos esto Y dijimos Ya necesitamos una lomita Venga la carpa Tranquilo, viejo El cham está solo jalando esta tirita No hizo nada más Este, el febrí Hijo de madre, muchachos Sinceramente No sé en qué posición Este el chimborazo Pero la idea es levantarse Súper temprano Y nosotros tener Esta tremenda vista Estamos seguros De que no es acá Pero tenemos Fuertes sospechas De que está por allá Es recomendación Traigan siempre a alguien Que sepa armar carpas Lleven siempre a alguien Que sepa armar carpas Y a alguien que ayude A desembarcar carpas También Y ahorita Hijo de madre A calentarnos un poco ¿Qué dices? Porque está complicada la cosa No sé a cuántos grados estaremos No sé si el celular ayude Porque ni siquiera hay señal No, no, no hay Y ni siquiera le avisé a mi novio Hijo de madre O sea Acampar a las faldas Del chimborazo Después de haber estado Casi dos semanas En el oriente Estoy con tres sacos Muchachos Estoy con el poncho Pero aún así Uno se muere de frío Por suerte Traje mi cobijita de tigre Que está en el auto Por si acaso En la noche No podamos ni dormir Todavía sigue siendo Una experiencia súper chévere Pero ahorita A comer Y a calentarse un rato Casi después de una hora Apreciar el fuego Valorar el fuego Nos estamos muriendo del frío Justamente por esta clase de experiencias Recomendación Traigan Traigan leña Lleven leña a su viaje Porque a nosotros solamente Pensamos que iba a ser igual Un poquito fácil Pero no Se tocó buscar leña mojada Y con eso hacer fuego Y ahorita esto No saben lo mágico Que se siente con el silencio Lastimosamente está nublado Porque no se ven las estrellas Pero Estos segundos Antes de madrugar Para ver el chimborazo No saben cuánto lo valoro Después de tanto que viajamos Tanto que ha pasado Tres panas de aquí En la montaña Es Es justo innecesario Es saludable cabrón En serio No necesitan hacer tremendos planes Como para hacer esto Simplemente Irse a la montaña Alejarse Que el lugar sea específico Para acampar también Apagar un rato la cámara Y valorar Solo imaginen esta situación En la madrugada Nos vamos a levantar Para ver el chimborazo Aquí tenemos Una fogatita Ahí está la carpa Trajimos comidita Dios mío Pero vean qué acogedor Esta es una muy buena idea Auspiciado por Carlitos Ariad De hecho por puro pueblo Solamente póngase a pensar esto O sea Creo que no importa la situación Es disfrutar el momento Porque Ayer Desde el hotel más dañado de Cuenca A estar aquí En una carpa Moriendo de frío Son experiencias totalmente distintas Que Que creo que vale la pena Que ustedes mismos los vean Sí Esto era Lo que quedó de una puerta Y mañana no va a haber Ni Ni rastros De lo que fue Esta presa de pollo Entra como los dioses En este frío tremendo Mijo Qué belleza Qué rico En el caso Que ustedes vengan a hacer esto Sinceramente Deben venir Súper preparados Porque No como nosotros Ajá O sea A pesar de que nosotros Nos vemos así Bien preparados No saben el frío El frío El frío Que todavía hace gente Ya son aproximadamente Las nueve de la noche Todavía no estamos En la hora de madrugada Congela 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 Coger esto Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Muchachos Espero que hemos cerrado La puerta Yo cierro Yo cierro Tranquilos Hasta mañana Recomendación El sleeping es bueno Pero qué dolor de espalda Ay, ay El Fer fue el único Que trajo la colchoneta El champion No hace Ay, madre No sé qué tanto Afecta este en el viaje Pero qué dolor Ay Yo sería de la idea De mejor Colchoncito No importa la carpa Eso No importa la carpa Y ahora sí No hemos salido Tenemos la expectativa De que vamos a abrir La puerta de la carpa Y fue El chimborazo No sé, caletes Por lo menos Que esté despejado Ya sería Ojalá Ojalá Que no nos golpee Tantos Dolores de espalda Que valga la pena Son las 7 de la mañana No sé a qué hora Se pueda despejar Pero Lo importante Es que estamos haciendo Frío Y creo que vamos a desayunar Algo antes de Si trajimos pancito Si trajimos cafecito Si esperemos que se despeje O si no El plan Ha fracasado Parece Parece Que se va a despejar No sé cuánto tiempo Podamos permanecer aquí Con este frío Esto que crees, palito De hecho La estrategia Es irnos al carro A desayunar Con algo de fuerza Es recoger todo Y vamos Irnos Porque está Un día horrible Sin arriesgar los carros O No hace querer Otra embarcadita No, no quiero Pero bueno Háganle Recomendación Vengan Doblemente preparados Creo que muy aparte de todo Esta experiencia Va a ser una de las mejores De mi vida Se nos quedó el carro La espalda me sigue doliendo Pero aún así El acampar con amigos Hacer una fogatita Lo repetiría Mil y un veces Amén a su país Estos solamente Pueden vivirlo A dos horas O a tres horas Desde Quito Desde Ampato Los ribambeños Los ribambeños bellos Me imagino que ellos Saben el privilegio De levantarse cada mañana Con el taita Chimborazo Lo que nosotros Acampamos muchachos Es detrás del chimborazo Porque para acampar Como que en la parte Más vistosa Es un poquito Más complicado Hay que coger las cosas Subir Cabinar Y ahí es jodido Pero si es que lo van a hacer Pues ahí me etiquetan En las fotitos de Instagram Y me dicen Ah ya venimos Y si he estado despejado Y ahí para compartir Sus fotitos Sería una bestia Sinceramente Creo que Muy aparte de lo que Este aquí Noblado Se cumplió el objetivo Yo no quería Que este video No quería que este día Sea como que De los típicos Ah subiendo el chimborazo Creo que ya hay Muchos videos de eso Simplemente quería mostrarles Otra aventura Que nos pudo acompañar Y guiar Nuestro amigo Carly Dix Espero que te guste Siga yendo bien En este trip 50 días por el Ecuador Creo que este ha sido El que más adrenalina Has tenido Creo que eso Eso no ha faltado Y bueno Como dijo O sea Está un poco noblado Pero el hecho De estar aquí Con amigos Disfrutando de lo lindo Que es este país Yo me doy por servidor Para la gente Que no lo sabe El chimborazo Es el punto más alto Y cercano al sol Incluso más que el Everest Algún día Me gustaría coronarlo Carlitos Que era Que era sorprendiente De una Ya cosas inevitables Es el clima No lo podemos controlar Pero con esto podemos decir ¡Viva Ecuador! ¡Viva el chimborazo! Amigo Muchísimas gracias Por acompañarme Y ser parte de esta vuelta Ebeca en el Ecuador No se olviden de seguir En Instagram Y seguir el canal de Morphi Seguir el canal de Carlitos La cuenta del Mer Que se está muriendo de frío Por filmarnos Sin nada más que decir Detrás de Detrás nuestro El taita chimborazo Podemos decir que Nacimos para cambiar el mundo Y esta vuelta al Ecuador No sería posible Sin nuestros auspiciantes Pojo Vive la experiencia Bogati Los mejores helados con queso Preuniversitario Pre-politécnica El mejor pornocitario del país Y Raimi Café El mejor café del Ecuador ¡Gracias!